...tomar la decisión radical de las armas y ser parte de la guerra. Le voy a dar en primera instancia la palabra al señor Rodrigo Londón. Bueno, muy buenos días para todos, para la comisión, los mencionados, los integrantes de esta importantísima institución fruto de los acuerdos de paz entre las desaparecidas PANEP y el gobierno colombiano, el Estado colombiano. Mi saludo es a Albatore Mancuso y un saludo muy especial a todas las víctimas presentes y que están pendientes de esta transmisión. Es por ellas que estamos en este camino, es por ellas que estamos trabajando y haciendo el máximo esfuerzo para la no repetición. Bueno, y el saludo también a todos los periodistas, a toda la prensa que está aquí registrando este momento histórico, este momento tan importante para el país, para Colombia, para los colombianos y para mí personalmente. Pues estoy viendo los frutos de lo que acordamos en La Habana. Ese sueño que se firmó lo estamos viendo aquí cristalizado. Faltan muchas cosas más, pero esta es una parte muy, muy, muy importante. ¿Cómo y por qué me vinculé yo a la lucha armada? Trataré de ser lo más preciso posible de resumir, pues, son muchos, es una pregunta que desde que salí a la luz pública, en este proceso siempre me han hecho. Y uno de esos son un montón de factores que se unen. Yo soy de una familia pobre, campesino, mi papá y mi mamá, que la violencia, la violencia rural conservadora, pues, también tuvieron sus nietos, mi mamá era viuda. Mi papá también fue desplazado en esa época. Y, pues, esas historias uno las escuchaba de niño. No aguantamos nunca, hombre, pero éramos un hogar pobre. Y cuando yo comienzo a hacerme consciente, escucho a mi papá hablar del comunismo, de las ideas comunistas, de la revolución cubana, de la injusticia social, de las desigualdades, de que esto, que la sociedad debía cambiar. Allí se escuchaba mucho, en esa época, Radio Habana, Radio Habana Cuba. Y había mucha literatura, a mí me encantaba leer mucha literatura sobre el tema. La Unión Soviética, la Revolución Cubana. Recuerdo que una vez le escribí a Radio Habana Cuba y de respuesta me enviaron un discurso de Fidel que llama La Historia Maxor Verá. Todos los elementos que van contribuyendo, más lo que uno va viviendo. Ya decía, en mi casa, pues, nunca faltó la comida. Pero en la escuela uno veía compañeros que llegaban sin desayunar o iba a sus casas a uno a hacer tareas y encontraba que no tenían para almuerzo. Todas esas cosas lo iban impactando a uno. De ahí que eso me motivó a entrar a la militancia política, muy joven, de 13 años. Ingresé a la juventud comunista. Y pues allí comienza una transformación política, la explicación del por qué las cosas y de que las cosas sí se pueden transformar a partir de la lucha política. Pero a la vez uno entonces va viendo también los efectos de... O la respuesta del Estado a esos luchadores. Comienza con los desaparecidos. Comienza a saber de asesinatos. Lo que es la forma represiva en que el Estado respondía a las aspiraciones de justicia social de las distintas organizaciones y en este caso del movimiento del Partido Comunista, en el caso concreto de la juventud comunista. Nosotros, los muchachos del pueblo, tuvimos un personaje que era familiar mío, también Londoño Echeverry, Miguel Londoño Echeverry, que era carpintero, y le decíamos, le decían Miguel Tablas, y con él nos sentábamos allá en su carpintería porque él trabajaba en teatro y trabajamos ahí con él. Él montaba horas de teatro y en eso, pues nos iba haciendo también conciencia, conciencia de la... conciencia política. Bueno, ya va uno también dándose cuenta de lo que sucede en el país, de la lucha guerrillera, las noticias de los primer combates de aquella época de las FARC. A mis manos llegaron dos libros, uno escrito por Marulanda, otro por Jacob Arena, diario de campaña, diario de Marquetal y cuadernos de campaña, que pues explican con mucha sencillez y mucha claridad cómo fue que habían surgido las FARC, por qué se alzaron en armas, y su propósito, y cuál era su propósito. Esos elementos, pues se van uniendo todos, y llega un momento en que uno dice, hombre, yo voy a dedicarme mi vida a luchar por eso, por la justicia social, porque... por cambiar el mundo, por cambiar el mundo, para decirlo, yo, en esa época, uno con 17 años, 16 años, 15 años, eso... la edad también, pues, incide, incide en esas decisiones. Pero dije, no, yo no, no quiero que me maten miserablemente en una calle del país. Y decido, decido pedir el ingreso a la FARC. Busqué y busqué, hasta que encontré el conducto, a alguien que me podía, como, indicar el camino, y lo he dicho, cuando cuento esta historia, de que el primero, que supongo yo era guerrillero, que llegó a hablarme, a preguntarme cómo era el tema de mi decisión, la charla que me dio fue para que no me fuera. Me la pintó sumamente dura, difícil, que tiene que olvidarse de la familia, después de que se ingresa ya no se puede volver a salir, el hambre, bueno, los sacrificios, el esfuerzo, y bueno, yo en esa edad dije, no, yo ya tomé la decisión y... y yo me voy. Y así es como me dan el ingreso a la FARC. Yo llego en el año 1976, llegué a una región, la región del Pato, que era una zona selvática en esa época, ahora no es tan selvática, y allí habían unos campamentos que la visión que tenía la dirección, después uno es que lo entiende, era de ir formando la gente, de ir formándola desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar. Y así llegué, y les digo, y lo repito siempre, yo llego y me enamoré, me enamoré de esa comunidad, me enamoré por la forma en que se convivía. Es un grupo de seres humanos donde había los mismos problemas que hay en cualquier grupo humano, pero la forma como se resolvían, los principios que le iban inculcando a uno, en función del respeto al otro, en función del diálogo para resolver las diferencias, y una formación suena de pronto contradictoria con todo lo que pasó, pero dándole a uno una formación muy humana, de amor a la humanidad, de amor a los demás, y por eso la disposición de uno era de dar la vida sin necesario en función de esa lucha. Y es como me voy integrando, yo duré unos siete años como guerrero raso, creo que fueron muchas las cosas que me tocó hacer como tal, y ya por el año 82 es que comienzo a leer las primeras responsabilidades, en medio de pues las distintas tareas que tocaba realizar. y llego al Estado Mayor Central, en la séptima conferencia fue elegido, eso es un evento democrático donde la gente, a partir de las votaciones, se iba regulando la dirección, e integro, comienzo a ser parte de esa dirección, que es la dirección de un movimiento insurgente, que es a veces, de pronto, donde genera conclusiones, no lo mismo, un Estado Mayor de un grupo regular como el Ejército, los Ejércitos de los países, que de un movimiento irregular, allí en la misma dirección pues se siente esa irregularidad, pero entonces ya hay la concilidad de uno participar en esas reuniones que llamaban plenos, donde se reunía el Estado Mayor Central para analizar coyunturas y tomar decisiones y elaborar políticas, las políticas a seguir. Le digo que, pues, durante todo el tiempo, jamás, jamás en mi vida me pasó la idea de pronto abandonar la lucha armada, estábamos convencidos y nos convencíamos, ahora uno, pues a veces hace un análisis ahora mucho y autocrítico después de ver, de palpar, de sentir los resultados de nuestra lucha que iban en contravía, del objetivo por el cual pues uno se vinculó a esa lucha. Ahí llego a cumplir distintas tareas, me tocó formar el bloque oriental, fui destinado a esa tarea que era inédita en ese momento para nosotros, era armar una estructura intermedia de dirección entre los frentes y el secretariado, a esta tarea lo voy con Jorge Briseño y con Pastor Alapel y ahí estuve varios años hasta la muerte de Jacob Arena y ahí después me recogen, continúo ahí al lado del secretariado y se viene la ofensiva contra Casa Verde y por eso nos recorrimos varias regiones del país ahí jugando el papel como miembro del secretariado en reuniones y orientando a la gente en distintas las distintas actividades que estaban realizando de resistencia porque ahí se inicia una etapa sumamente dura y dolorosa de la guerra y después llego al Magdalena Medio después de la octava conferencia me destino como coordinador de las actividades del Magdalena Medio de esos frentes de allí en el año 1993 de esa parte el Magdalena Medio que estaba incluida el Catatumbo en el 97 final del 97 principios del 98 me trasladó el Catatumbo y allí pues estuve hasta hasta la firma del acuerdo hasta la firma del acuerdo final estuve en esas en esas zonas ese es como mi recorrido mi trayectoria y pues lo decía con con las víctimas la vida no sé si le dio el privilegio de ser el firmante de la paz firmante del acuerdo lo cual para mí pues representa bastante en el sentido de que bueno estuvimos en una en una en una confrontación que generó heridas profundas en la sociedad colombiana que no debían de haber sucedido pero tengo la posibilidad de trabajar junto con mis demás compañeros y con todos los colombianos que queremos la paz trabajar por sanar esas heridas buscar el bálsamo que sane esas heridas y pues por lo tanto aquí aquí estoy en estoy ante la comisión ante la comisión de la verdad yo en la con la víctima yo le definía decía unos criterios unas ideas que quisiera repetir espere que por aquí se me 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 viendo se me está escuchando si es que si 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 yo le decía ante las víctimas que que acudía a la comisión de la verdad y a la opinión pública en general pues para cumplir con el compromiso reductible de trabajar por la paz de Colombia y cumplir con los deberes que de ella se derivan esclarecer la verdad asume responsabilidad y resaltir el daño padecido por la víctima lo han dicho los expertos lo ha ratificado Naciones Unidas lo hemos dicho nosotros que el acuerdo de paz es la oportunidad que tiene Colombia para dejar atrás la violencia el atraso y la injusticia social la comisión de la verdad tiene una gran responsabilidad de explicar el país que la causa del conflicto armado radica en la violencia ejercida por el Estado colombiano contra los sectores alternativos incluido el paramilitarismo las guerrillas surgimos como ejercicio de resistencia a esa violencia del Estado Colombia se ufanó por décadas de ser la supuesta Grecia latinoamericana y de tener la democracia más antigua del continente lo cierto es que hoy no existe ese sueño democrático y debemos de recuperarlo de la mano del acuerdo de paz y por eso pues estamos estamos aquí presentes en un ejercicio que le agradezco a Salvatore ya que está aprovechando que está aquí presente quien en su momento pues planteó las inquietudes de lo que le podría suceder frente a la posibilidad valga la redundancia de que al terminar su condena en Estados Unidos pues lo trajeron a Colombia donde en Colombia estaban esperando una serie de juicios y donde el papel suyo de contribuyendo a la verdad en el proceso de justicia y paz no se estaba sintiendo los efectos y yo me hice consciente de ello y claro es un actor muy importante y Salvatore es un actor protagonista muy importante y que conoce mucho de lo que fue este conflicto y trabajamos en función de abrir este espacio para que él pudiera esas verdades el padre me decía es que Salvatore no puede contar más de lo que ha contado y pues si es cierto pero es que es el espacio donde lo ha contado porque necesitamos que la verdad nos sirva para primero asumir las responsabilidades y que todos los responsables en esta confrontación pues pongamos la cara asumamos la responsabilidad valga la redundancia pero es lo que hay sectores que quieren evitarlo que no quieren que eso se produzca y por eso es muy importante este escenario y que la opinión pública nacional e internacional conozca la verdad las verdades que incluso están por ahí los archivos ocultas que ha expresado Salvatore con curso bueno no sé si hay que comprender más frente a la pregunta pues yo la verdad es que siempre he dicho no llego aquí como un pecador arrepentido sino como un revolucionario que viene a asumir las consecuencias que generó esa vorágine en que se vio inmerso de la guerra de la violencia una vorágine una vorágine que nos enviagó una vorágine que nos segueció una vorágine que no nos dio tiempo no nos permitió pensar con cabeza fría analizar si de verdad estaba lo que estábamos haciendo estaba dándonos estaba caminando de los objetivos que inicialmente nos habíamos propuesto y que llevó una guerra que llevó a que serían hechos gravísimos crímenes de lesa humanidad delitos crímenes que iban en contravía de los principios y de la ética que nos inspiraron y que nos motivaron para subsumir a esta lucha y que dejaron y que han dejado y hay y hay profundas heridas en la sociedad colombiana y más gracias al señor Rodrigo Londoño le voy a dar la palabra en este momento a Salvatore Mancuso señor Mancuso Rodrigo bueno gracias padre a ver ya contaba yo que yo me vinculé a la guerrilla en 1976 llegué a una a la zona del Pato y realmente allí pues no recuerdo de pronto el porcentaje pero yo creo que el el 70% de los que estábamos ahí estábamos desarmados yo duré como unos dos años que la única arma que cargaba era un un machete las armas se conseguían en el combate fundamentalmente en ese momento eh las finanzas de la guerrilla eran bastante eh ínfimas en recuerdo que nosotros eh medicina casi nunca se cumplaba por lo general eh teníamos la medicina que recogía a la gente solidariamente en las ciudades de las muestras médicas entonces hacían recorridos por por los consultores de los médicos recogiendo las medicinas que los laboratorios les dan a los médicos esa fundamentalmente la medicina y yo recuerdo algo que me impactó mucho que había que viene el Pato era la lesmaniasis una una que genera una una úlcera en la piel y la forma como la gente se curaba las mañanasis era a través de poner cucharas o machetes al rojo en la candela hasta que sea en el rojo vivo y aplastarla contra la úlcera no había porque para eso lo único que existe era el glucantime el glucantime en una violación también del derecho internacional el glucantime impide el ejército que se comercien y por lo tanto para conseguirlo toca conseguir el mercado negro lo cual eh duplica triplica y cuadriplica los precios y en esa época la guerrilla no tenía para comprar glucantime esa es la forma como se curaba entonces eso mismo se reflejaba en los armamentos eh había una una práctica que era incluso guerrilleros que se preservaran en eso ir a los pueblos a a buscar policías que estaban por ahí solos eh pistolearlos y quitarles el arma recuperar el arma bastante arma se recuperaba en esa época de en esa época de esa manera ya a la medida que que financieramente eh se fue mejorando se me fue mejorando la situación financiera la consecución de recursos pues se conseguían armas y como decía Mancun el mercado negro un mercado de mar que mantiene eh yo en el viaje que hice a la zona de el tumayo allá al espacio hablando con los compañeros me decían no es que aquí no es sino llegar con plata en la frontera con el equipador y usted puede tener en menos de ocho días cien fusiles nuevecitos ahí en esa frontera es un mercado que se mantiene además es estimulado y en ese mercado pues se conseguían pistolas fusiles hicimos intentos ya a la medida en que se fue consiguiendo más finanzas de eso podemos ahora eh hablar del tema eh se hicieron negocios se hizo un negocio en extranjero a través de todo un tal mecanismo que fracasó eh no recuerdo el año eso es noventa y pico pues no recuerdo el año las famosas armas de Jamaica eso se compraron las armas en Portugal si no estoy mal a nombre del ejército colombiano se transportaron en barco hasta Jamaica en Jamaica debían llegar en un avión albichada a mí me tocó la tarea de preparar las condiciones para recibir ese avión el avión que nunca que nunca llegó ese fue un intento después eh lo otro conocido por toda la opinión fueron las armas que que se consiguieron no recuerdo en qué país las que llegaron por allá albichada que son descargadas por un avión eso pues fueron con finanzas que se fueron consiguiendo mire en el año 82 que sea la séptima conferencia esa conferencia es la que ya elabora un plan cómo tomarnos el poder y se elabora un plan desde el punto de vista militar y político y que implica pues que algunos recursos incluso ahí está en esos documentos que los tienen que son públicos se dice cuántos millones de dólares se necesitan y yo recuerdo eh el planteamiento de Marulanda en la conferencia de que a partir de que la conferencia debía nombrar quién fuera a partir de ese momento a recorrer los países socialistas para pedir la plata para ese plan a conseguirla eso se nombró el el primero que recuerdo que fue nombrado en esa tarea fue Jaime Guarcas a recorrer países socialistas a pedir el el apoyo financiero para nuestro proyecto de la toma del poder en Colombia la verdad es que eso era una frustración terrible en todas partes nos cerraron las puertas eso es un mito el cuento de que Moscú no llegaba el cuento que desde Cuba nos mandaban dólares es un mito ojalá hubiera sido cierto y dice uno pues en el sentido de que para adelante los planes y de pronto hubiéramos logrado el objetivo sobre qué base si uno hoy en día piensa si hubiéramos logrado llegar al poder con toda esa mortanda y con toda la destrucción de por medio creo que hubiera sido también muy frustrante pero bueno es ese hablando de ese tema financiero lo que pasa es que es en el 82 que nos encontramos con el tema de la coca esto lo he tratado en la JED y en otros espacios creo que en la Comisión de la Verdad también en el 82 a mí me enviaron con Jorge Briseño el mono Jojoy al Caguán a resolver un problema interno y cuál es el problema interno allá teníamos un comandante que todo indica que era era un infiltrado y llegó al Caguán y se puso a trabajar con la mafia prácticamente puso la guerrilla al servicio de la mafia allá llegamos al campamento en el campamento había una pista hecha por los guerrilleros se han puesto a trabajar los guerrilleros ahí bajaban los narcos con sus bultos de plata los guerrilleros ayudaban a desembarcar todo eso después ahí llegaban las canoas con la coca y las y las embarcaban en las avionetas entonces eso llegó a oído en el secretario que sabía que no me había conmigo no tanto así no se sabía el detalle pero cuando llegamos nosotros lo encontramos dijimos no, este hombre está completamente desviado y pues ahí hicimos todo para que él viniera a la conferencia y respondiera por todas las por todo lo que hizo allí incluido esa vinculación tan estrecha con los mafiosos a él lo llevaban en la isla desde el mismo campamento salía en una avioneta lo llevaban a Cali a Panamá a Medellín y estaba el hombre pues dicen que eso era no tenemos la prueba uno dice ojalá pudiera volver los archivos de la inteligencia para los agresos porque para mí era un referente era un referente muy importante que ahí pues se me desdibujó totalmente pero entonces conocimos el tema de que ahí había plata y que ahí se procedía a conseguir plata y pues prácticamente se hace el plan para a partir de impuestar la coca de impuestar el negocio de la coca comenzar a conseguir los recursos para el desarrollo del plan estratégico aprobado por la por la octava conferencia lo que no pedimos nunca era la descomposición que eso a la final pues iba a traer tanto en la población con las mismas unidades de Villegas Rodrigo que ese ya le resumo lo último la última que preguntaba mire ese fenómeno conocimos en el Caguán a los mafiosos les pedíamos les exigíamos los secuestrábamos yo recuerdo un secuestro que se hizo a un mafioso de esos y se le decomisaron 300 kilos de coca y por eso dio unos unos miles de dólares en esa época se les estoy hablando año 82 pero decirles nos entraen armas no no lo hacían cualquier cosa nos pagaban el impuesto traían remesa traían mercancía pero cuando les decíamos de armas en absoluto incluso ahí en negocio en esa relación que tenía Argeniro las únicas armas que le ha dado un mafioso que si mal no recuerdo llamaba Artur Rivera creo que era el nombre Camilo Rivera eran unas escopetas unas escopetas viejas unas escopetas de un solo tiro que no sé mejor dicho ni casi ni para cacería de los campesinos en las casas entonces en ese sentido por lo menos en lo que yo conocí los mafios se cuidaban mucho de no meterse en el tema de que iban vendedores a vender las armas y algunos recibían como pago la coca eso si se presentó si conocí yo ya padre bien si gracias padre a ver de todas maneras yo creo que viendo la introducción que hacía la comisionada es importante dejar establecido que la FARC es un movimiento guerrillero que no surge porque unos campesinos un día amanecieron diciendo ole armémonos y busquemos tomarnos el poder la característica y la particularidad a diferencia de otras guerrillas de las FARC que fueron circunstancias las que lo llevaron a tomar esa decisión eran familias enteras que venían de la experiencia de la violencia bipartidista conocían también los engaños del estado estaban en todo en un proceso de amnistía en un proceso también de reconciliación de construcción de comunidad de comodidad en paz y a pesar de todo eso fueron bombardeados estas familias campesinas con armas bastante rústicas en ese momento y se toman la decisión de constituirse en una guerrilla y se proponen la toma del poder para tener un programa el programa agrario de los guerrilleros aprobado allá en una asamblea en Marquetalia y que tiene la visión hay que tomarnos el poder hay que cambiar el estado para que las cosas cambien en este país ahora ellos no se imaginaban y yo me imagino a los marquetalianos si estuvieran los que estuvieran vivos cómo se sentirían frustrados de ver cómo el objetivo central se fue desviando en la dinámica de la guerra es una dinámica en un contexto que siempre hay que tenerlo en cuenta que fue haciendo que se perdiera se perdiera la esencia los el sentimiento la ética la ética los principios que originalmente generaron este movimiento y en esa dinámica pues se da esto es una pregunta que uno también se hace ¿tanta víctima? ¿cuál es necesaria tanta víctima? ¿y qué logramos con tanta víctima? generar ideas muy profundas en la sociedad colombiana nosotros como principio no teníamos lo de las masacres no, incluso incluso en la en la última conferencia en la octava conferencia se planteó se estableció como delito delito que podía llevar al guerrillero guerrillera a consejo de guerra si afectaba a a la población civil incluso en esa conferencia hay un compañero sancionado que está por ahí que todavía existe fue sancionado en esa conferencia porque le aplicó una sanción a un civil con el reglamento de las FARC o sea había había unos principios que se fueron abandonando por una razón u otra precisamente pues yo acabo de suspender el viaje a Cúcuta para poder estar aquí donde vamos donde vamos a hacer reconocimiento de una masacre que a mí me ha dolido profundamente que se dio además donde yo estaba en el casatumbo pero las circunstancias en que se dieron son las que las que el contexto en que se dieron pero no fue una orden vayan y masacren tantas personas ahora la característica del grupo de las guerrillas de los grupos irregulares es la autonomía que tienen los mandos en el ejercicio de la misión y por eso necesitan mandos con mucha formación política y con mucha formación en los principios que eso fue uno de los factores y los elementos que se fue acabando en la organización y que hoy en día uno lo va entendiendo para poder explicarse el por qué se dieron situaciones que realmente me han llevado a mí creo que ustedes me han escuchado y eso me generó cuestionamiento a nivel interno por algunos compañeros que en algún momento y lo dije de manera espontánea en medio de la entrevista es que esa es la parte de las FARC que yo estoy aprendiendo a odiar porque no le cabe a uno en la cabeza que hubiéramos realizado a nombre de las FARC a nombre de esos principios que esos campesinos marquetarianos levantaron y esas banderas que ellos levantaron en este momento en respuesta a la agresión del Estado si se haya hecho lo que se haya hecho entonces en cada caso particular podemos establecer y lo estamos haciendo con la comisión lo estamos haciendo de la G establecer las responsabilidades de todas maneras nosotros dijimos asumimos como la última dirección toda esta toda esta carga de hechos de crímenes y ahí estamos en eso ¿por qué ocurrió? es que uno dice la lógica de la guerra pero resulta que es que la guerra no tiene lógica es una de las acciones sociales emprendidas por el hombre que menos lógica que menos lógica tiene y que va llevando a la gente unas dinámicas como nos pasó creo que lo decía antes nos enseguecimos soñar ese sueño que teníamos lo creíamos que lo estábamos construyendo que avanzábamos y en su momento no nos permitió reflexionar sobre el daño tan profundo que estábamos haciendo es que uno después por ejemplo de hablar con con la gente que fue secuestrada de los efectos del secuestro eso es dice uno no 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 ¿por qué nosotros no 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 sensibilizamos eso en su momento? y se den situaciones que realmente de para nada para nada puede uno sentirse orgulloso y ahora pues también he tenido la posibilidad de estar con madres de soldados caídos en combate y uno dice pues igualita a la mamá de uno igual a la mamá de un guerrillero y responder la pregunta ¿por qué mi hijo? ¿por qué fue mi hijo? preguntas que uno pues ¿cómo las va a responder? un sumamente difícil y lo único pues es el compromiso el compromiso de que hay que seguir amurando esfuerzos para que esto no vuelva a suceder bueno muchas muchas gracias Padre creo que valió la pena el esfuerzo que hemos hecho para este evento y este es un momento para uno el opcional de mucha trascendencia en que uno quisiera decir tantas cosas que uno quisiera encontrar las palabras para restituir el dolor de las víctimas desafortunadamente no hay palabras que calmen ese dolor hay que generar hechos y yo creo que lo dije antes y lo repito y lo repito me siento privilegiado el haber sido uno de los protagonistas en la firma de este acuerdo acuerdo que sienta las bases mínimas para que la familia colombiana reconciliemos y construyamos la Colombia diversa la Colombia que soñamos en medio de la diversidad en paz si ese sería por lo que yo quisiera que me recordaran no por lo que pasó de de antes de los acuerdos atrás lo que fue la confrontación a mi me preguntaban creo que en un escenario de estos que dejó de bueno la guerra que cosas buenas dejó y realmente uno no encuentra dolor desolación cuántas cuántas escuelas cuántos colegios cuántos hospitales y cuántas días se habían salvado en los hospitales se tragó la guerra yo creo que ese es un cálculo que nos daría una cifra sumamente grande y más y más que que cifra la vida humana cómo cómo llevar eso en cifras las cifras no reflejan aquí uno lo va entendiendo cada vez mejor y en este contacto con las víctimas siempre lo he dicho lo reitero y hace antieres que estuvimos con las que están aquí presentes uno sale con mucho dolor pero sale fortalecido sale fortalecido para seguir trabajando por el proceso porque hay sectores ahí decía ya lo decía y coincido con Salvatore los factores de la violencia siguen ahí están presentes y es una obligación y un compromiso de todos y en ese sentido yo tengo la esperanza o la certeza más bien de que la comisión el resultado de la comisión de la verdad nos van nos van a dar luces nos van a dar luces para que trabajemos en función de las dos repeticiones yo pues yo sé que el perdón es algo muy personal y es algo que que cada uno lo lo trabaja a su manera yo casi desde mis primeras intervenciones la primera entrevista recuerdo en Tele Sur cuando me insistían usted que le dice a las madres de los soldados pues yo no no tengo problema en seguirlo reiterando y sé que eso va a tocar hasta el último día de mi existencia seguir pidiendo perdón pidiendo perdón y esperando ser perdonado tengo tengo dos hijos y esa sería la mejor experiencia muchas gracias